¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Charly Hernández Jr. ¿Qué tal amigos? Soy Charly Hernández Jr. ¡Bienvenidos! Amigos, antes de empezar este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta bonita familia. La familia Hernández Jr. con tu amigo Charly. Amigos, amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están todo mundo? El día de hoy me encuentro en un muy bonito lugar. Estoy bien contento. La verdad que estoy bien contento porque no saben dónde estoy. A ver, adivinen dónde me encuentro el día de hoy. Estoy nada más y nada menos que en el zoológico La Pastora, que se encuentra ubicado en Guadalupe, Nuevo León. ¡Mira nada más! Pues así es amigos, me dejé venir aquí a La Pastora. La verdad que está bien bonito este bonito parque. Estoy encontrándome luego, luego por aquí. Que la tienda artesanal, que el snack y cosas así amigos. Ya me estoy encontrando golosina, ustedes ya saben, ¿no? Pero no, no es momento de entrar a la golosina. Aquí luego en la entrada nos encontramos con varias señales que nos indican enfermería, baños familiares, de aquel lado. Diferentes snacks. Y déjenme decirles que la entrada al público se encuentra en tan solo 30 pesitos para los adultos. Y 15 pesos para los niños, para todos los chiquitines, chiquillos y chiquillas. Mira nada más qué bonito amigos. Aquí nos reciben que con la musiquita y con todo el ambiente familiar, luego, luego, Nuevo León. Más unidos que nunca. ¡Ay no hombre! Se siente bien bonito estar aquí. Este es el parque La Pastora totalmente renovado en este 2020. Mira nada más, qué chulada. Hola, buenos días. Buenos días. Es por aquel lado. ¿Por dónde? ¿Por aquel lado? Sí, por la otra entrada porque eso sí tienes que escanearlo. Ah bueno, déjame. Y ya está salido. Gracias. Amigos, nos han regresado porque déjenme decirles que la entrada no era por ahí, ahí la salida. Vámonos por el otro lado amigos. Gracias. 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 Amigos, aquí me estoy encontrando con un bonito rinoceronte. Que ya está sobre la botana bien temprano. Miren nada más qué bonito. ¿Cuánto ha de pesar ese animalito? Yo creo que acá nos va a sacar todas nuestras dudas. 2,300 kilogramos un macho y un hambre 1,700 kilogramos, amigos. Es lo que andan pesando. De este lado me estoy encontrando con unos bonitos canguros. Mira nada más. Disfrutando de la buena vida. ¡Ay papá! ¡Cangurito! ¿Cómo se les habla a estos amigos? ¿Así como los perritos? Mira, ya nada más disfrutando de la buena vida. Este va a ser un excelente tour, amigos. La verdad que estoy encantadísimo con este lugar. Hay muchos árboles, pajaritos. Y luego me tocó un día nubladito, un día bien bonito. No hombre, ustedes ya se imaginarán. Se siente bien padre estar aquí, amigos. A todo dar. Y con muchas ganas de venir a caminar, por supuesto. La verdad que se siente bien bonito el salir a caminar. Amigos, miren nada más. Qué bonito lo que nos estamos encontrando aquí de este lado. Yo creo que se va a bañar todos los días. Miren nada más. Qué pelaje tiene. Aquel lado también. Allá como que se nos quedan viendo. A decir qué estará haciendo este turista. Oigan, y también quiero comentarles. Que ustedes me ayuden a ponerles un nombre. Así, un nombre como cualquier otro youtuber. Ay, mira, mira. Ahí se me queda viendo. A ver si ya vino. La bolada se me quedó viendo. Se puso bien al piro. Sí, amigos, ayúdenme a encontrarles un nombre de cariño para todos ustedes. ¿Cómo les gustaría que les llamara? ¿Cómo les gustaría que les llamara? Vámonos. Vámonos. Un topezote que le dio ira. Vámonos. Ahí van, ahí va. Otro tope, otro tope. Vámonos. Uno, dos, tres. ¡Pum! Muchachos, no se peleen. Ahí viene a saludarnos. 200 o 300 kilos pesa. Y dice que se encuentra en Asia. 15, 25 centímetros. Muy bien. Vamos a seguirlo porque ya se nos va. ¡Hola! Eso nada más. Ya lo alcanzamos. Ah, ya se nos fue. Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido, amigos, aquí en La Pastora. Que la verdad está poniendo bien padre. Amigos, ya estoy llegando a esta área donde se encuentra un hipopótamo. Dice por aquí que aquí anda un hipopótamo. Es el hipopótamo del Nilo. Y lo más probable es... Pues no lo veo por ningún lado, a menos de que se encuentre debajo del agua. ¡Ya lo vi, amigos! ¡Ya lo vi! ¿Vieron? Sacó la nariz. ¿Para dónde se fue? No puedo creerlo, amigos. Y aparte que no se ve nada. Es más, si estuviera solo así y nada, que me aviente un clavado, ni cuenta me doy. Que ahí está ese hipopótamo, mirenlo. Ya lo vi. Ahí va, ahí va. Como que ya va para la orilla. Se me hace que ya se va a salir. ¡Wow! Son dos, amigos. ¡Oh, my God! Ya nada más, amigos. Ya se alborotó, ya se alborotó. Hola, pequeñín. ¿Cómo te la estás pasando allá arriba? Ah, está jugueteando. Pero como que sí se ha de sorprender de nuestra presencia. Porque miren, miren. ¿O se chifló? ¡Oh, my God! ¿Qué se escucha por ahí? Es un helicóptero. ¡Se emocionó! ¡Se emocionó el changuito! Miren nada más este bonito animalito, amigos. Este se llama... Se llama Cuati. Y la verdad que son unos muy bonitos animalitos. Ellos viven de 10 a 15 años. Su cola, pues como ustedes la ven, de 70 centímetros. O pueden mirar hasta más. Y la altura máxima son de 30 centímetros. Ahí andan pesando entre los 4 o 6 kilos. Miren, miren. Se emocionan. Nada más ya nos vieron y piensan que vamos a dar botana. ¡Wow! Miren nada más con lo que nos estamos encontrando aquí, amigos. Esto viene siendo un lince. Este animalito se llama lince. Ya ven lo que les digo. Nada más nos ven y se ponen contentos. O una de dos. O sea, se esperan. Se ponen contentos. O no sé. Pues miren, este está bien relajado. Aquí la verdad, él está bien relajado. Está aventándose ahí un sueñito, una siestecita. Mientras que el otro, pues, ya se levantó. Ya anda con toda la pila. Este, nos estamos encontrando con un mapache. Vamos a seguirlo porque tenemos que ir a su ritmo. Se viene para un lado. Se viene para el otro. Y así. Es que si no, no vamos a alcanzar, hombre. Miren. Tiene mucha pila. Se va para un lado y se va para otro. Acá este ni se despeina. Está nada más observando ahí como el otro. Se va para un lado y para otro. Vamos a continuar, amigos. Continuamos con este recorrido. Dice aquí que se encuentra una martucha. Oye, pero yo no veo nada. ¿Dónde estará? ¿Dónde está, amigos? No la encuentro. No la encuentro. Ah, caray. No, pues déjenme decirles que no. Yo creo que ya se escapó, amigos. Nos estamos encontrando con unas avestruz. Y la verdad que sí. Sí están bien altas, amigos. No, hombre. Sí me vienen alcanzando. Más o menos como por acá, sí. No, la verdad. Sí están bien altas. Miren las paredes. Qué bonita decoración tienen. Unas maripositas. Unos leones, tigres, elefantes. Está muy bien decorado. Miren nada más. Allá al fondo, amigos. Allá se encuentra el elefantito. Qué bonito. Qué chulo ese elefante, hombre. Si ustedes nos están viendo de otros países, déjenme decirles que aquí en Monterrey hay un zoológico bien bonito, bien grande. Oh, oh. Está. Ya se imaginarán ustedes. Está haciendo sus necesidades. Y déjenme en sus comentarios, amigos. ¿Qué les está pareciendo este tour aquí en este zoológico? ¿Qué les parece? Oh, my God. Aquí me estoy encontrando con un zoológico apestoso. Quiero saber yo. Me imagino decirles que es un zoológico apestoso porque... ¡Vámonos de aquí! Ya se imaginan por qué les dije eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay por aquí? Oh, 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 oh. Es un monopatas. Hola. ¿Qué tal, monito? ¿Cómo estás? ¿Estás en la botana? Creo que se enfoca en la malla, sí. Aquí ya nos están esperando, miren. Mira, mira. Hola. Miren, amigos, si sigo caminando. Es lo que les digo aquí en las paredes, que están bien bonitas decoradas. Con animalitos de fondo. Que sus aves allá y su arbolito aquí. Y pues el rinoceronte. Un ave bonita por acá también. Y de este lado me encuentro con un mono. Y pues que las jirafas de aquel lado. Miren, allá al fondo también. Qué bonitas jirafas. De este lado, pues unas alas bonitas. No sé qué hay por allá también. No sé si me voy por allá. O por acá, no sé. Pero bueno. Pues vamos a... Pues vamos a... A caminar para todos lados. Oh, mira. Qué bonitas. Mira nada más las cebras. Qué bonitas cebritas. Tiene una tarjeta gráfica de todos los animales. Que tienen aquí en este parque. Y pues tanto como la zona donde viven. Cuál es el peso. Cuál es su estatura. Qué es lo que comen. Cuánto miden. Y todos, todos, todos esos datos. Vienen aquí en esta tarjeta de presentación. Y también en todas las partes donde tienen a los animalitos. También tienen ahí pues que su tarjetita. Para que uno los pueda identificar. Y conozca pues un poquito de ellas. Amigos y si eres nuevo por aquí. Me gustaría que te suscribas a este canal. Y formes parte de esta bonita familia. Aquí con tu amigo Charly. La verdad que nos la vamos a pasar muy bien. En todos los tours que me estoy aventando. Y pues yo se los voy a mostrar con todo cariño. Así que... Acompáñame a todos lados a cada rincón del mundo. Mira por allá tenemos más cebritas. Y allá al fondo pues que serán. A ver amigos dejen sus comentarios. Apoyen, apoyen. ¿Qué animalito es ese? Apoyen ya que no conocemos pues algunos. Mírenlo, mírenlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se llama ese animalito? Ahí déjamelo en los comentarios. No sé si lo alcancen a ver bien. El T.Y. es que si enfoco. Pues se enfoca pero la malla donde están. Y no se alcanza a ver muy bien el animalito. Mira nada más lo que tenemos por este lado. Un bonito camellito. Bueno, son dos. A ver, ¿ustedes cómo distinguen si es un camello o es una hembra? O camella o como la quieran llamar. ¿Cómo lo distinguen? ¿Acaso por sus jorobas? ¿Acaso por el tamaño de sus patas? Y quiero mencionarles a los primeros 10 comentarios que me dejen ustedes. Les voy a mandar saludos para el próximo video. Miren nada más allá ya se pusieron bien al tiro porque ya me vieron. Miren, miren, miren. Si me hicieron caso, si me hicieron caso. Un antílope. Si se están preguntando cómo se llama este animalito. Déjenme decirles que se llama guanaco. Es lama guanicoe. Déjenme decirles que este parque está muy bien cuidado, amigos. La verdad que está muy bien cuidado. Le están dando mucho mantenimiento aquí al parquecito. No sé qué hay por ahí abajo, pero bueno, no. No nos vamos a aventurar de que la... Vamos a seguir con este bonito tour aquí en el zoológico La Pastora. Se ve que hay mucho mantenimiento aquí en el parque. Está muy bien cuidadito. ¿Qué tal? Saludos. Buenas tardes. Está muy bien cuidado, amigos. Están pintando por allá de qué lado. Le están dando mucho mantenimiento. Dice que hay caimanes, tires y leones. Pues no sé, no sé si se vea por aquí. Ah, ya está. Allá está escondidillo el caimán. Allá al fondo ya nos estamos encontrando con un león. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para barranquea. Y ahora vemos el caimancito. Amigos, si vamos a finalizar este video, no sin antes invitándote a que te suscribas a este canal y formes parte de esta bonita familia. También quiero agradecerte por todo tu apoyo. Gracias por reaccionar, gracias por comentar, por darle un like. Estoy bien agradecido con todos ustedes, ya que cada comentario, cada palabra, pues créeme que me motiva para seguir creando contenido nuevo. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!